La Escuela Deportiva de Verano de Natación de Estepona ha participado el pasado viernes en la primera jornada de la 33ª edición del Circuito Provincial de Natación. Esta competición de carácter educativo está organizada por la Diputación de Málaga, la Federación Andaluza de Natación y los ayuntamientos adscritos al programa. El objetivo de reforzar las campañas y escuelas de la provincia, ofreciendo la posibilidad de tomar en contacto con una competición básico, es el caso de la Escuela de Estepona. La jornada integrada por medio centenar de alumnos que está encuadrada en el Grupo A, junto a los municipios de Benalmádena, Archidona, Almargen, Coín y Alaurín el Grande. La segunda jornada del Grupo A se celebrará en Benalmádena el próximo 14 de julio y la cuarta será en Estepona el sábado día 28. Los participantes tendrán que conseguir los mejores puestos para sumar el mayor número de puntos con la intención de clasificarse para la final provincial que se celebrará en agosto en el Centro Acuático de Málaga. ¡Gracias!